Un clásico también, ¿qué le pasó? O sea, claro, también recordemos que tuvieron una expulsión, Carla Guerrero sale muy temprano, el desgaste fue mayor, pero ¿qué faltó de la Universidad de Chile para que pudiera poder lograr revertir el empate? Bueno, creo que en el primer tiempo tuvimos un momento en donde perdimos un poco como la calma, que podíamos haber a lo mejor buscado otro gol, pero también es parte de esto, Colo Colo también es un gran equipo, creo que pudimos controlar esos momentos tensos, que fueron complejos, tener una lesión de una compañera terminando el primer tiempo, después la expulsión de Beca, dos centrales, algo bien complejo cuando se mueve la línea defensiva en un partido como este, donde lo estábamos haciendo muy bien en la fase defensiva, y me quedo con la madurez, la jerarquía que tuvo el equipo para poder sobreponerse a aquello, y bueno, ya controlar un poco el partido, con una menos estaba un poco difícil, Colo Colo se nos vino encima también, así que me quedo en esa tranquilidad de que nos podemos sobreponer ante estas situaciones y lo vamos a ir a buscar el domingo. Fernanda, ¿consideras a raíz de tu respuesta que las bajas que tuvieron durante el desarrollo del partido fueron determinantes para el resultado? O sea, creo que condicionaron el partido en ese sentido, ya después nos estaba faltando un poquito de consistencia arriba para poder buscar con mayor seguridad un gol, pero claro, forma parte del fútbol y lo importante es que pudimos controlar el empate y que no nos hicieran un gol. Fernanda, seguramente el rival está en las mismas circunstancias, pero ¿qué tanto afecta afrontar un duelo como este, una semifinal, que es súper clásico, con el mes de inactividad en lo que es la competencia, pero a su vez el desgaste que tuvieron ustedes con Libertadores y Panamericanos? Sí, complejo, complejo, difícil, se ha sentido en la semana, en lo personal, conversando también con otras compañeras y con las compañeras del equipo rival, o sea, ya sentíamos el desgaste de parte de Copa, jugar en la altura fue algo que desgastó bastante, algunas hemos tenido nueve partidos en menos de un mes, pero forma parte de esto, así que hay que tratar de recuperarse lo más pronto posible y afrontar el domingo. Fernanda, ¿el arbitraje de hoy estuvo a la altura de las circunstancias? Yo creo que la verdad es que más allá de la expulsión de Beca, creo que estuvo relativamente bien, no sentí que fue algo que se le escapó el partido de las manos, pero sí para mí la expulsión de Beca fue algo que condicionó un poco el partido y algo a revisar, la verdad es que para mí no era una situación de una amarilla. ¿Te gustaría que la dirigencia fuera a poder apelar esa amarilla? Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, creo que conversándonos en el camarín estuvimos evaluando la situación entre nosotras, algo que escapa ya de las decisiones nuestras, pero claro, creemos que se puede apelar, o sea, creo que se podría hacer, pero si no, bueno, hay compañeras que pueden afrontar este desafío igual. Fernanda, ¿con qué sensaciones quedan ahora tras haber participado los Panamericanos, este reconocimiento que le hicieron en la previa? ¿Cómo lo miraron un poquito pasando estos días ya? Nada, muy contenta, muy contenta del reconocimiento, con la gente aquí también, muy feliz de haber formado parte de la selección, de haber estado en esa histórica medalla con la selección y que lo reconozca el club, algo muy importante para nosotras y también con nuestra gente, así que muy contenta. Gracias.